El defensor de la justicia de Aragón Juntador de fútbol americano también El más guapo de Camino A real Un buen aplauso para Héctor Llopre Por acá tenemos a otra leyenda de Aragón Que dice en el mérito del swing Cura corazones con esa síncopa tan increíble Diego Jopre en el barco ¡Ay güey! ¡Ay güey! Por allá un ingeniero químico Que no aprovecha sus talentos para hacer drogas como Wetter White Pero está aquí tocando un poco de swing ¡Ariel Sueña, la trompeta! ¡Ay güey! Aquí en un nuevo residente de esta zona Le llaman el Gitano de la Roma Un compositor increíble Autor de todas las canciones que escucharon hoy Dicen, dicen Casi ya se las escribimos entre todos Y cuando tú no las sufres y tú no las escribes Así es la vida, así es la vida Quiero que reciban con una fuerte oración A este señor Que se llama Samuel Fuente Porque tu amor es mi estima Dedicado por eso Y hasta donde yo estoy Es un escándalo triste Y hasta me maldice Tienen por darte un amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quieren pensar Que si esto es tan cargoso Es tan vergonzoso Lo sabe tan mal Si yo pudiera algún día Que en el montaje a las estrellas Con mi sol te llevaría A donde nadie nos queda El más carismático El más flaco Desde San Jerónimo Jonathan Arellano Y yo soy el rey de Cazalocó El más bueno rey del swing Más alto ya no he de subir Y eso me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú Y la ciudad posada Como hombre yo Quiero vivir cerca Cuando me va a ocurrir Que no sabe nadie De la unidad Y los dos cinco Que no sabe nadie De la unidad Y que no vive en un pará Ya no nos va a parar Me conozco sin la unidad Algo de nuestro trabajo Que no sabe nadie De la unidad Que no sabe nadie De la unidad Que no sabe nadie De la unidad ¿Cómo están? ¿Cómo están carnales? ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es el sentimiento De bajar del escenario? ¿Cuál es la euforia Que la gente puso el día de hoy? No pues estamos ya cansados Así exhaustos Porque la gente Nos ha absorbido Toda esta energía Que traíamos Estuvo muy chido Porque el lugar Está muy Muy vintage Muy ad hoc Con lo que hacemos Y creo que estaba llena También la casa Mucha gente bailando Tú lo viste Creo que estuvo muy padre No sé aquí mis cuates ¿Cómo se sienten? La verdad La gente nos recibió bien Vimos que estaba Casa llena Reventó Pues la gente No paraba de bailar Entonces se sintió Ese swing Esa armonía Que no se puede sentir En otro lugar Más que en bebop Yo me sentí Muy agradable Con todos Mucha gente que conocemos Mucha gente nueva Que vino Nos escuchó Mucha gente Que cantaba las canciones Un buen lugar Un buen foro Creo que los pocos Que hay en la ciudad Pero un buen foro Exactamente para El género que hacemos Y para Pues toda Pues toda la gente Que nos sigue Bueno yo La gente quiere saber ¿Por qué los viernes Swing Band? ¿De dónde viene el nombre? ¿Por qué? Pues es que es el mejor día Carnal No lo puedes negar O sea los viernes ¿Qué no puede pasar En un viernes? El viernes Y domingo Swing Band Pero es que Por votación Estamos San Cruz Dos el domingo Que no nos pudimos levantar Como para decidirlo Y decidimos los viernes Pero si En realidad Cuando éramos Mucho más morros Porque aunque tenemos 18 años Empezamos hace unos 10 años Y ya nos juntamos Y queríamos chelear En cualquier lugar Y entonces teníamos Este chiste De los viernes Sin fiesta Porque no nos dejaban Entrar Carnal No podíamos Entrar a esos lugares En los que queríamos disfrutar Y cuando decidimos Ponerle ese nombre Dijimos Pues vamos a quitarle Sin fiesta Y vamos a volver A los viernes Una fiesta Y por eso Los viernes Swing Band ¿Cómo empieza esta agrupación Y ya cuánto tiempo Formados como los viernes Swing Band? Pues tenemos ya casi 11 años Que comenzó el proyecto Pero bueno Igual como ha cambiado No sé Por ejemplo Aquí tenemos 5 4 años Que ya tenemos Chambeando Tenemos 3 discos Que salieron Desde hace 6 años 5 años 5 años Salió nuestro primer disco Y más o menos Es lo que tenemos Produciendo Pero bueno Nos conocemos Desde el kinder Desde la primaria Y desde ahí Ya rockeábamos Yo quiero ser baterista Hablando de De su discografía Viene el tercer disco Me parece Estoy Lo correcto Claro que si Viene este tercer disco ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que le va a ofrecer Los viernes Swing Band En esta tercera producción? Pues viene con una nueva Se puede decir Un quinteto Mejor formado Este Viene muy sólido Y viene con Una frescura Que no se había escuchado En los otros dos discos Y pues Creo que está quedando Que Más que nada El objetivo del disco Es un tonzke ¿No? Que todos le digan Ese amor Que qué onda Dedicados para esa chica Que tenemos en nuestra mente Y todavía no sabemos Qué sucede con ella Ok Ok bueno Ya para concluir Presentaciones próximas Y dónde encontramos A los viernes Swing Band Por internet Pues tenemos ahorita Un videoclip Que acabamos de estrenar El día de hoy Se llama Cuando quieras Lo pueden encontrar En Youtube Y también tenemos Algunas fechas En televisión abierta Y gracias a ustedes También por el espacio Nos van a poder ver Nos van a poder ver por ahí En el Museo del Chopo También Vamos a estar en la delegación Cuauhtémoc Y vamos a hacer una gira También por diferentes Foros abiertos Y donde la banda Va a poder ir gratis A bailar Pero todo eso Lo van a poder checar En Facebook Los viernes Swing Band Pues también tenemos El Twitter Que es Arroba Los viernes Swing Band Y también tenemos El SoundCloud Los viernes Swing Band Si estoy con lo correcto Gracias Ok Y también tenemos La Imperial Gato Calavera Vamos a tener unas fechas Canal 11 Reactor También pueden pedir Nuestra rola Siguen ahí en circulación Y pues estamos esperando En tercer disco Para salir con una difusión enorme En shows En presentaciones En todo eso Entonces este año Viene con mucho viernes Para cerrar el año Por último Mensaje final para la banda Yo me retiro Muchas gracias Por estar aquí en Home Roll Que su casa Señores Regresen cuando quieran La verdad Un gran gran toquín El de hoy La verdad Me emocionaron Y bueno Los dejo Mucho gusto De estarlos aquí Gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes Que no pare nadie De bailar